Los llamados del gobierno, instituciones vinculadas a seguridad y hasta la Iglesia Católica parecen haber tenido eco en los diputados. En la Comisión de Seguridad ya hay dictamen sin las firmas de arena para prolongar por un año más las medidas extraordinarias. Es muy importante el haber logrado la extensión de la prórroga de las medidas extraordinarias. En el decreto ya hay seis firmas que son suficientes para poder extenderlas, sobre todo por el resultado que estas están teniendo. Entonces, es decir, solo no ha firmado arena, los tres diputados de arena, si lo han hecho los tres diputados del FMLN, el PCN y mi persona, conjunto con el diputado Juan Pablo Herrera. Ojalá lo pueda votar arena, porque este esfuerzo manda un mensaje de contundencia cuando se hace alrededor de todos los partidos políticos. Arena, quien se opuso a dar sus votos, parece haber considerado mejor el tema. Tras hacer varias observaciones vinculadas al estado de emergencia en los penales, ya que los informes mensuales de seguridad sean más detallados, dicen estar listos para votar a favor de la prórroga. Nosotros vamos a firmar ese dictamen, claro, tenemos que llevar la posición de los miembros de la Comisión de Justicia y Ciudad de República de arena, yo asisto a la comisión, no pertenezco a ella, al seno de la fracción para que avalemos, pero los que estamos ahí en la discusión, consideramos que hay que aprobarla en pocas palabras, arena va a votar por las medidas extraordinarias. El dictamen será sometido a votación este jueves y aunque solo se necesitan 43 votos para extender las acciones, el diputado del FMLN, Misael Mejía, le hace un llamado a la oposición. Tienen las firmas suficientes ahorita para que el dictamen lo pueda conocer el día jueves, el pleno legislativo, con o sin arena. Las medidas extraordinarias continuarán en nuestro país. Ellos han estado dudando, haciendo propuestas, buscando en algunos momentos excusas o pretextos, lamentablemente. El próximo 31 de marzo se cumplirá el primer año de ejecución de las medidas extraordinarias, que por hoy son la carta de presentación del Ejecutivo cuando de hablar de reducción de violencia se trata. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.